Creo que jamás nos presentamos formalmente. Yo me llamo Eve. Eve Moneypenny. Un gusto trabajar juntos, señorita Moneypenny. ¿Igualmente? Tal vez tengamos algunos roces después. Hola, buenos días. Hola, Tanner. Adelante. ¿Qué tal sigue su brazo? ¿Eh? Ah, está bien. Se pondrá mejor. Algo impactante para un hombre que no sale al campo. Bien, 007. Tienes trabajo. ¿Listo para volver al trabajo? Será un placer, Emma. Un placer. Un placer. No, 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 no.